Convención demócrata en Estados Unidos. La ex primera dama Michelle Obama abrió el evento virtual el lunes con una apasionada acusación contra el presidente Donald Trump. Permítanme ser lo más honesta y clara que pueda. Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero claramente lo supera. No puede afrontar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros. En el mensaje grabado, señaló al mandatario de una total falta de empatía y de causar caos y división en el país. La abogada de Chicago también recordó la situación que vive Estados Unidos con el golpe de la pandemia que ya causa 170.000 fallecimientos, una histórica recesión económica y una oleada de ira contra el racismo. Obama hizo además un llamado urgente a la población para salir a votar a favor de Joe Biden, quien fuera vicepresidente de su esposo ocho años. En las dos horas de montaje transmitido por Internet, demócratas a pie y famosos, entre ellos muchos de los rivales de Biden en las primarias, clamaron por un cambio de rumbo. El senador Bernie Sanders, máximo exponente de la izquierda estadounidense y excompetidor de Biden en las internas, advirtió que Trump lleva a Estados Unidos al autoritarismo. Además, hubo republicanos desencantados que llamaron a votar por Biden. El conclave se celebrará hasta el 20 de agosto en Milwaukee, Wisconsin, un estado clave que Trump ganó sorpresivamente en 2016 con poca ventaja. Por su parte, Trump también buscó hacer titulares. Viajó a Wisconsin y al vecino estado de Minnesota para dirigirse a sus seguidores. Trump también insistió en sus ataques sin pruebas contra el supuesto fraude que conllevara el voto por correo que se estima aumentará a causa de la pandemia. El mandatario confirmó que aceptará formalmente la nominación del Partido Republicano la próxima semana en vivo desde la Casa Blanca.